Gracias a todos por venir, estamos muy contentos de estar aquí, la verdad, estamos muy agradecidos a los organizadores de que nos hayan invitado a este primer foro del español. ¿Y por qué estamos aquí? Pues eso es lo que vamos a intentar explicar esta tarde. Lo que hemos pretendido es hacer una charla informal entre un grupo de amigos y eso espero que sea el resultado. Yo me presento, yo soy Melani Parejo, yo soy la responsable de Alianzas Estratégicas de YouTube en España y Portugal, es un título muy largo, pero ya veréis cuando veáis los nombres de nuestros creadores. Estamos aquí para hablar de la creación en español y del valor que tiene esta lengua a la hora de crear en una plataforma tan absolutamente global como es YouTube. Entonces lo que propongo es una ronda relámpago de presentaciones, si queréis empezamos por ti Andrea y nos cuentas un poco quién eres. Yo soy Andrea Compton, hago contenido en YouTube, en otras plataformas y hago sobre todo doblajes. Yo soy Georgia, también conocida como Gominuke en YouTube. Yo hago vídeos sobre mi vida, mis opiniones y además también trabajo en lo que se llama una network, desarrollando contenido de YouTube. Bueno, yo soy Carlos Asensio, se me conoce más como Guitarra Viva. Tengo un canal en el que hago tutoriales de guitarra para que todo el mundo pueda aprender a tocar la guitarra desde su casa a través de YouTube. ¿Vale? Mi nombre es Valle y mi canal es Viloed Valle, sé que es un poco complicado, como ha dicho Melani. Y me he dedicado a subir videojuegos y también en una network soy talent manager por el tema de videojuegos y entretenimiento por videojuegos. Yo me llamo Jaume Arrojo, pero vende más Rush Smith. Tengo un canal de entretenimiento donde comparto todo lo que me gusta, desde música hasta viajes. Tengo un canal también infantil donde comparto piezas preparadas para los niños preescolares, que se llama Dieter Rush y también trabajo en una network, igual que Gomi y Kevaya, asesorando a nuevos talentos y creando contenido nuevo original. Bueno, pues estos son nuestros amigos de hoy. Habéis visto que aparte de nombres variados también tienen ocupaciones variadas, pese a que están en la misma plataforma. Estamos hablando de contenidos muy diferentes entre sí. Estamos hablando de humor, de videojuegos, de entretenimiento más puro, de aprender, de tutoriales. Me parece que eso es una buena muestra, no exhaustiva, pero bastante interesante de lo que podemos encontrar en la plataforma, en una plataforma en la que se suben 300 horas de video por minuto. O sea, al ratito que estamos aquí, pues me calculáis. 300 horas por minuto. Cuando yo entré a trabajar en esta empresa hace cuatro años, eran 48 y me parecía la mundial. Dos días de video por minuto. Estamos en 300. Estamos en una media de un 60% de visionados, o sea, de media por los canales, por cada canal que hay en YouTube. El 60% de los visionados se producen fuera del país original de quien lo ha subido. En este caso que estamos aquí es bastante más elevado. Hablaremos más en profundidad de la capacidad exportadora que tiene el español como lengua con la que crear. Pero es verdad que ya en general en el mundo hay una capacidad exportadora bastante instantánea. Y luego tenemos una serie de cifras mareantes que son pues mil millones de usuarios únicos al mes en la plataforma, al mes. Y realmente creo que esto, no quiero tampoco ametrallaros con cifras, pero estas creo que os dan un poco una medida de la globalidad de este asunto. Entonces, yo quiero que hablemos un poco, más formal o informalmente, como queráis, de qué supone crear en español para vosotros. Entonces, tengo algunas preguntas, pero somos todos interrumpibles. Quiero que quede claro y lo que sí quiero que sepáis es que si tenéis alguna pregunta, a no ser que sea muy ardiente y que no pueda esperar, la guardáis para el final del turno que vamos a tener unos minutines para preguntas. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, yo a Carlos le preguntaría, porque a mí me parece que Carlos mínimo, mínimo, mínimo es bilingüe, porque yo creo que hablar música es un idioma en sí mismo. Entonces, quería que me contaras un poco cómo ves esa capacidad que tienes de hablar música, porque él enseña a tocar la guitarra en sus vídeos, desde nivel muy principante hasta avanzado total. Entonces, habla música, pero también habla español, lógicamente, en concreto sevillano. Y sin embargo, me estabas comentando, y son datos que vemos a diario, tu audiencia no está en España necesariamente. Sí, curiosamente, en España solo hay un 15% de todos los suscriptores que tengo en el canal, que ya van a ser casi 800.000, solo un 15% de suscriptores y de visionados son en España. Es muy curioso eso, ¿no? Porque ¿quién lo podría imaginar cuando yo empecé a hacer vídeos? Y bueno, a la vez, el poder hablar español es lo que me ha hecho, que el español está tan presente en Sudamérica, en Latinoamérica, es lo que ha hecho que pueda crecer de esa manera. ¿Y tú crees que también tiene algo que ver el hecho de que a través de la música hay un punto de legado cultural? De legado cultural, no, de legado. Quiero decir que al final estás enseñando a tocar aquellas canciones de Hombres G o Las Mañanitas y al final estás impactando. Es brutal, claro. Yo ya antes empecé a hacer canciones que yo conocía, las que yo había escuchado, pero ahora ya totalmente he tenido que apartar un poco de esos lados y empezar a hacer el contenido que demanda el público que está en Latinoamérica. Las Mañanitas, canciones que no había escuchado en mi vida de un montón de grupos que no conozco. Pero claro, me los piden y ¿yo qué voy a hacer? Pues yo, como mi sueño es que ellos aprendan a tocar la guitarra, sus canciones, pues se lo enseño. Me los piden. Luego hablaremos un poco de ese me los piden y quedamos cuando nos piden. A su lado tenemos a Gomi o a Georgia. Georgia ya os da una pista de que a lo mejor no es de todo española. Y esto me parece interesante porque creo que tú eres medio británica y tú tenías la opción de crear o en inglés o en español y voluntariamente y de manera supongo que premeditada tú creas en español. ¿Por qué? Yo cuando empecé creando vídeos, de hecho yo subía el mismo vídeo tanto en inglés como en castellano porque no me decidía. Yo soy completamente bilingüe, me gusta tanto hablar en castellano como en inglés, pero curiosamente fueron los vídeos en castellano los que empezaron a tener más repercusión y dije, pues suelto el inglés, que no hace falta, ya hay mucho contenido en inglés. Entonces decidí ir con el castellano porque también es como un mercado que está ahí creciendo también en ese sentido de que se está buscando más contenido. Antes la gente no pensaba que había contenido en castellano. De hecho estaba hablando antes con Andrea de que había también biners que empezaron a hacer cosas en inglés porque no sabían que había gente buscando en español. Entonces yo no tenía muy claro si había gente buscando contenido en español. Entonces empecé con los dos porque había más gente con suscriptores en inglés y de repente pues empezó totalmente el español, ganó por goleado. ¿Y por qué? ¿Tú crees que eso es por un factor de diferenciación? Yo creo que sí porque también es en el sentido de que en inglés ya lleva más tiempo, ya hay muchísimo más contenido y como más competitivo, claro. Desde en el mercado español ahora mismo está ese... O sea, tú puedes empezar ahora y tener las mismas oportunidades, más o menos. En inglés es un poco más difícil. Y en el caso del caso de Andrea es un caso también muy interesante porque ella no es solo la lengua, es también la voz lo que utiliza como dos instrumentos muy poderosos. Y en tu caso, Andrea, eres la nueva vecina del bloque porque tú llevas muy poquito en YouTube. Muy poco, sí. Ella crea vídeo, pero crea vídeo en otras plataformas y ha empezado hace poco en YouTube y entonces como que lo orquestas todo, ¿no? Cuéntanos un poco qué tienes pensado para captar nuevas audiencias, porque viendo esa capacidad exportadora, ¿qué se te ocurre que puedes hacer? O sea, igual que Carlos a lo mejor adapta su repertorio afuera, ¿tú tienes esto en la cabeza o simplemente haces y veremos? No, yo lo que tengo pensado para YouTube, como yo vengo de otra plataforma que es Vine, son vídeos de 6 segundos, se me queda muy corto para poder comunicarme con la gente que me sigue porque solo puedo contestar a través de comentarios. Me abrí YouTube, ahí sí que puedo hablar con la gente, comunicarme y me he dado cuenta que no solo tengo que hacer cosas contestando, sino que además debo hacer doblajes, que es lo que hago en Vine, pero mucho más extensos porque le gusta a mucha gente y es verdad que tanto como en YouTube, en Vine, la gente de fuera consume muchísimo. Lo que pasa es que no hay estadísticas como en YouTube que puedes ver cuánta gente exactamente, pero en YouTube se ve que es un 50-50, supongo que en Vine es lo mismo. Más o menos. Exacto. Sí, eso que decís de Vine y de YouTube me recuerda también a los primeros momentos de los bloggers, ¿no? De los bloggers con B, que también muchos empezaban en inglés porque pensaban que no había esa búsqueda en español, es interesante. Y hablando de idiomas, el idioma musical que os decía también me lleva al siguiente YouTuber que es Valle, que también habla otro idioma, que es el idioma del gaming, que esto para mí es un idioma en sí mismo, el tema del videojuego. Por cierto, hago un pequeño disclaimer aquí y es que yo utilizo muchas palabras en inglés y muchos anglicismos terribles, así que si se os ocurre alguna palabra con la que sustituir algo que haya dicho estaré encantada de sustituirla. Pero bueno, gaming, es decir, contenido hecho con videojuegos, es algo que ha explotado en la plataforma hace pocos años y es, si no lo sabéis, pues son creadores que lo que hacen es que se graban, muchas veces lo que hacen es que se graban las partidas y las comentan y suben ese vídeo. Valle, es de esta categoría. Hay muchísimas formas de hacer contenido de videojuegos, desde, como ha dicho Melani, grabarse, jugar y comentarlo, incluso podemos poner también el doblaje, podemos doblar escenas de videojuegos, ya lo hacemos con otros YouTubers, y miles de cosas. Y es verdad que se ha inventado un poco el idioma gaming, muchas veces. Yo intento hablar con mi madre y mi madre llega a entenderme cuando digo, a lo mejor voy a jugar a tal juego y voy a la línea de MIF, me dice, ¿qué es la línea de MIF? Entonces, un poco, exacto, en el juego hay bastantes líneas y tal, entonces es eso. Y muchas personas no entienden y si es verdad que te pones a ver un vídeo de gaming y si no estás al día puesto de videojuegos, al final acabas un poco perdido. Y por eso, yo por ejemplo, mi canal lo enfoco más en entretenimiento y no algo tan profesional, porque si te pones muy profesional, al final solamente te cierras al contenido de las personas que son muy profesionales en videojuegos y que entienden muchísimo. Pero en cambio, si te centras en algo más un poco global, como digo, tanto Latinoamérica, o sea, cuando hablantes hay muchísimos, al final coges gente de todos los sitios, gente que no sabe jugar a videojuegos, gente que sabe jugar a videojuegos, gente que te ve por cómo comentas, y yo creo que es algo fantástico. ¿Y crees que hay cierto agnosticismo? Es decir, ¿crees que entre la gente que consume gaming y que crea gaming, contenido de videojuegos, hay una parte de, mira, mientras tú consumas videojuego me da un poco igual el idioma en el que te expresas, o al final sí que se crean comunidades? O sea, mi punto también es un poco las diferencias entre el español de México y el español de España y el español de Argentina, a lo mejor se diluyen porque hay ese otro lenguaje que es el que estáis hablando todos. Sí, pero no. Porque si tú, yo por ejemplo enfoco mi canal de entretenimiento, ya no puedo coger a gente de otros idiomas, pero por ejemplo, igual que él hace guitarra, también hay tutoriales sobre videojuegos, de cómo mejorar, cómo pasarte el juego, entonces esos son más visibles y si los puedes ver, depende, da igual el idioma que tengas, pero si haces un contenido cerrado solamente a un idioma porque quieres que te escuchen, editas los videos, haces un video de cinco minutos, entreteniendo con lo que dices y lo que ves, es como que está sincronizado lo que ves y lo que escuchas, necesitas también saber el español para ver, por ejemplo, mis videos, pero si subo un contenido tutorial no hace falta ni que me escuchen porque con lo que ven ya les basta. O sea, otro idioma que sea el audiovisual. Sí, otro idioma, exacto. El visual. Y Rash, que siempre me cuesta mucho presentarlo porque es un hombre que tiene muchas facetas, lo que estábamos diciendo, tiene un canal en el que tiene música, musicón, que hace él, tiene entretenimiento, tienes contenido infantil, entonces, mi primera pregunta aquí sería, me imagino que adaptas tu lenguaje a cada tipo de audiencia, no es lo mismo hablar con adolescentes, hablar a adolescentes que hablar a lo mejor a niños en edad preescolar, me imagino, y esta pregunta también es un poco para todos. ¿Adaptáis también vuestro español? ¿Intentáis hacer un español neutro en algún momento? Yo creo que no tenemos tanto en cuenta eso, más que nada porque una de las cosas que más creemos y lo hemos comprobado que valora la audiencia es el hecho de ser naturales. Entonces, para nosotros es un valor el expresarnos tal y cual nos expresaríamos en la calle, porque es lo que nos hace ser quizá más auténticos con nuestros errores y con nuestros aciertos respecto al idioma. Sí que es verdad que te encuentras con casos de comentarios de usuarios que te dicen, el otro día hablaba de tejanos, y entonces me decían los tejanos, ¿qué es un tejano? Además nos crean con G. Claro, son las palabras que a lo mejor nosotros estamos más familiarizados y que a ellos les suenan totalmente a chino. Y quizá sí que tendríamos que tenerlo más en cuenta, pero quizá a lo mejor nos restaría un poquito de naturalidad. Independientemente de eso, nunca me he encontrado que el idioma sea un problema regional en cuanto al español, porque creo que la idea general siempre la consiguen captar, incluso creo que en el gaming. Que al fin y al cabo hay como dos lecturas, tú puedes ver el videojuego y disfrutar viendo el videojuego sin entender lo que tú estás comentando del videojuego, o puedes hacer la segunda lectura quizá un poco más, de más contenido, que es el chiste sobre el videojuego que tú vas comentando. Exacto. ¿No? Sí, exacto, por supuesto. ¿Y vosotros? Bueno, yo hablando de... Primero quería decir que es curioso, que se me ocurrió antes, es que cuando empezamos, cuando yo empecé, es verdad que había muchos tutoriales en inglés, pero bueno, yo aposté por el que yo manejo, que es el español en mi idioma eterno, también podía haber probado hacerlo en inglés, pero bueno, me sentía más a gusto en español, y el hecho de que empezáramos, en mi caso, en esa plataforma de esta manera, fue también lo que me impulsó y me ha llegado a ser, puedo decir con orgullo, mucho más potente que los grandes, que lo hacen en inglés, y lo digo con diferencia. Después te quería añadir a lo que has comentado, hay mucha gente que me ve que no habla en español, me dicen en inglés, me dicen, no tengo ni idea de lo que has dicho, pero me lo he enterado de todo, es lo que decía, del idioma de la música, ¿no? También estamos exportando música, costumbres, y añadiendo al último de Chorras, del tema de las palabras, yo sí he tenido que adaptar mi español, he tenido también que refinar un poco mi acento, veréis que tampoco tengo un acento muy cerrado de Sevilla, mucha gente no sabe de dónde soy, pero cuando hablo con, cuando estoy allí en el sur, pues me sale un poco más de calle, ¿no? Pero no tan bien como Andrea, que ya hace unas voces magníficas, pero sí he tenido que adaptar palabras técnicas de la guitarra, por ejemplo, cejilla, en México no lo conocen como cejilla, te preguntan, ya tienes que tener cuidado, decir, bueno, pues capotraste, ya digo, ¿queréis hacer una cejilla o capotraste en el traste tal? Y hay una cosa de la guitarra que se llama púa, muchos lo conoceréis, que es para tocar la guitarra, y tiene cantidad de nombres, es una pasada el español, cantidad de nombres. Me preguntaban y me decían uno, ¿cómo se le dice? Le decían plectro, no sé qué, hasta pajuela. Y yo, mira, yo pajuela no le voy a llamar, porque tiene otras connotaciones, yo le llamo púa. Y bueno, sí he tenido que adaptar un poquito el idioma, por lo menos para que me entienda a mí, pero sí es verdad que no es un, puedo decirlo de alguna manera, una barrera, porque hay mucha gente que, aunque somos españoles, nos ve. Claro. Quiero admitir que siempre he sido un poco consciente con esto, porque especialmente con chistes, con humor, con entretenimiento, de que mucha gente tira de cosas muy cercanas, porque quieres pegar ahí en un insight de las cosas que te hacen gracia. Yo al ser así bastante guiri, o sea, bastante inglesa y tal, toda mi cultura o así, ha sido inglesa o irlandesa, o cuando estaba, cuando era más pequeña, o sea, he nacido en España, pero siempre he visto la tele inglesa, y pelis y tal. Entonces, a veces me hacen chistes de Operación Triunfo, y yo no lo entendía, y cosas así. Entonces, yo siempre he tenido mucho esa mentalidad de que, más o menos, siempre que esté hablando en un vídeo, sí que da igual un poco de dónde vengas, que me vas a entender, ya sea por una palabra u otra, no tanto, sino por más culturalmente. Es interesante. Tú, Andrea, ¿tienes algo? Porque además, Andrea, tú muchas veces doblas, con lo cual, el doblaje sí que es verdad que utiliza normalmente un español bastante neutro. Claro, lo que pasa es que yo utilizo, o sea, yo mis doblajes son un poco ordinarios, todo hay que decirlo, entonces, a la gente de fuera le gusta que utilice expresiones muy españolas y muy madrileñas, porque además lo hago apuesta, y entre ellos se ríen, se van traduciendo, hay también gente inglesa que piden que le traduzcan, ¿por qué suena como una teleoperadora? Por favor, decidme qué pasa. Y les hace más gracia cuantas más palabras raras diga para ellos, claro, les suena raro, para mí no. Entonces, eso está divertido también. Adaptarlo sería raro porque parecería una coña, porque lo haría como un poco, no sé, diferente, pero así está muy bien. Mola. Queda claro. Antes estabas hablando de que en YouTube tienes el acceso a las métricas, a las analíticas, que es verdad que son en tiempo real, puedes tener una gran cantidad de información. ¿Hasta qué punto las miráis? ¿Hasta qué punto estáis pendientes de las métricas? Porque yo tengo entendido que enganchan bastante, porque te puedes poner a mirar y descubrir muchas cosas. Y esta parte que nos ocupa de los países en los que se consume mi contenido, qué vídeo más, qué vídeo menos, ¿lo miráis así en general? Yo tengo aproximadamente 30% de España y luego tengo México. Lo mira. Yo lo mira. México, luego Argentina y luego muchísimos países, Estados Unidos, Colombia. Pero hispanohablantes normalmente, Sí, hispanohablantes, prácticamente. Luego tengo alguno de Japón y te dices, ¿por qué me ven cuatro personas de Japón? Porque están viajando. Sí, posiblemente. Con las métricas me ha pasado una cosa muy curiosa porque en YouTube puedes ver cuánto tiempo, la retención de la audiencia y de repente empiezas a ver vídeos que tienen una retención de la audiencia brutal. Y es que el tío, la persona que lo estaba viendo era uno de Uganda. O sea, sin tener ni idea de Uganda, claro, por eso ha tenido que haberlo cuatro o cinco veces. Pero quiere aprenderlo y lo pone y una retención. Pero sí, las métricas enganchan mucho ver que sigue gente. En mi caso, por ejemplo, la mayoría son de México. Es brutal. Mucho México, es verdad. Mucho México. Además, allí el fenómeno nos sigue mucho. Somos, claro, comparados, somos muy pequeñitos de España con toda Latinoamérica. Pero es verdad que ahí hay cierto hermanamiento. Es decir, insisto en el punto de antes que hace años, y aquí ya se me nota la edad, pero es verdad que hace años los diferentes tipos de español eran barreras y con vosotros esto no existe. Yo tengo un hijo que es youtuber en tanto cuanto que consume YouTube muchísimo y él es totalmente indiferente a que el creador esté sentado o que hable con acento argentino, que hable con acento extranjero, inglés, pero español. O sea, ¿creéis que eso es verdad? Que esas fronteras, por lo menos, en la comunidad de creadores se han derribado. Depende también mucho porque yo creo que los españoles, o sea, desde España, si escuchamos a los latinoamericanos nos da, no sé, vemos menos a los latinoamericanos que los latinoamericanos a nosotros. Esto es verdad, entonces. Y es como cuando vemos los Simpsons y siempre hay pelea de Homero es mejor que Homer. Siempre es así en los comentarios, ¿no? Es que Homero mola más, no, Homer es mejor, el doblador tal, y nosotros, yo por ejemplo, una película latinoamericana, yo personalmente soy casi incapaz de verlo. En cambio, ellos ven muchas películas nuestras, ven muchos vídeos nuestros y nosotros como que somos un poco más relacios a ver ese tipo de contenido. Bueno, contenido... Nos cuesta más entenderlo, quizás. Yo a lo mejor está más abierto. Yo creo que sí. Yo nunca, nunca, desde que creé el canal he pensado que creaba contenido para España. Nunca, no sé si vosotros, pero yo nunca he tenido ese pensamiento de estoy creando contenido para españoles, estoy creando contenido para todo el mundo que me entienda. Desde el que quiera escuchar música o desde el que quiera verme viajar o ver un sitio donde he estado, creo que lo va a lograr entender porque al fin y al cabo cuando lo reduces a la mínima es lenguaje audiovisual, no solamente es auditivo. Entonces, tienes ese complemento de la imagen que muchas veces dice más de lo que tú puedes decir en cuatro palabras. Sí, bueno, luego también hay otros youtubers que sí se centran más en que como le ven más México, cambian sus horarios, suben los vídeos a otra hora. Yo tengo el horario cambiado. Yo lo tengo ya aprendido eso y yo subo, lo tengo programado, sé la hora, la hora, la hora puntual porque antes subía a las seis de la tarde y ahora subo a las once y media de la noche. Así de fácil. Y eso es una consecuencia de la métrica. Es una consecuencia de la métrica, efectivamente. Nosotros tenemos en la network en la que trabajo, en Tube, tenemos un proyecto que creo que es pionero en ese sentido, que pretende lanzar un canal de contenidos teniendo en cuenta los dos horarios, generando contenido para las dos audiencias y siempre siendo complementarios, lanzando contenido de noche, cuando aquí es de noche, para la gente de allí, como un canal de televisión, para que nos entendamos que está teniendo en cuenta todas las audiencias mundiales que hablan español. y nos parece, no os puedo contar mucho más porque es un proyecto que todavía no hemos lanzado, pero nos parecía como muy innovador en ese sentido, en el sentido de no hay fronteras, hay gente que está despierta que habla español ahora mismo mientras nosotros dormimos y hay gente que ahora duerme mientras nosotros estamos aquí hablando español y todos son audiencia nuestra. Así que vamos a intentar aprovecharnos, quizá, de esa oportunidad que nos existe. Y hablando del lenguaje, esto es una pregunta ya ni siquiera solamente de YouTube, pero me parece bastante válida. Hay gente que dice que el lenguaje se ha empobrecido enormemente con la llegada de las redes sociales, como cuando hablábamos con los SMS que se acortaban, que se empobrecían, las faltas de ortografía, etcétera. Y sin embargo, hay otra corriente de opinión que dice que el lenguaje se ha enriquecido con la llegada de todas estas diferentes voces. ¿Vosotros sois de COCER o de enriquecer? Bueno, yo creo que al principio puede ser un poco, sí, que haya sido chocante porque la gente ha escribido mal y tal, pero después te das cuenta de que pone a alguien un comentario mal en YouTube y hay como 50 debajo diciendo es con vera, tilde. Entonces, como que esa persona se ha llevado tantas galletas que al final ha aprendido. O sea, que yo creo que ahora mismo hay problema. Es un tutorial. Hay gente defensora. Apenas aprendes. También te ayuda mucho, a lo mejor estoy siendo un poco reía con esto, a valorar el criterio de quién opina. O sea, si te encuentras una opinión con mogollón de faltas de autografía y que te critican mogollón es como, mira, tío, no te tengo ni en cuenta, ¿sabes lo que me estás diciendo? Pero la verdad es que te da como muchas pistas de quién está al otro lado porque muchas veces nos dejamos influenciar mucho por las críticas negativas. Y entonces, en ese momento en el que de golpe te está leyendo todo un comentario que te está poniendo a parir y no sé qué, y al final ves una B en vez de una V o una V en vez de una B y dices, mira, ya está. O sea, no tengo nada que... Eso salta mucho, pero a mí pasaba eso también al principio. Lo que pasa es que en mi caso ya lo veo como que... Es que tened en cuenta que yo lo veo YouTube como una herramienta de educación, en mi caso. Es un entretenimiento pero es educación. Y hay mucha gente que es que, en mi contenido, es que no saben, no saben escribir. O sea, que tienen dificultades, no tienen, tienen mucha falta de autografía porque no han tenido acceso y tal y cual. Entonces, YouTube, en mi caso, les enseña a ellos a tocar la guitarra que a lo mejor no tienen acceso a aprender guitarra y a la vez, gracias a lo que dice de que alguien le dice es conmigo, es contar, pero sí es verdad que hay comentarios que son difíciles de entender y a la vez te ayuda como si fuera una métrica a saber si te lo puedes tomar en serio o no. Porque si ves que es un chavalito que es muy joven que no sabe escribir, pues te lo tomas de otra manera que si es un tío... Es verdad que YouTube tiene su propia jerga como todo, como todos los nichos y todo. A mí a veces me preocupa que mi hijo en vez de reírse me diga LOL. Pero os lo prometo que me lo dice yo creo que un poco porque no sabía lo que era y por contagio el otro día en el ascensor me miró muy fijamente a los ojos y me dijo LOL. Y dije yo algo más y me dijo XD. Me parece que este uso de acrónimos que en este caso es gracioso, pero es verdad que estamos creando un lenguaje, un paralenguaje alrededor de los vídeos. Vosotros lo notáis más que nadie. Yo creo que en internet en general ahora se puede expresar chistes muy complicados de forma muy sencilla de hecho en el sentido de una imagen y una palabra y ya todo el mundo entiende cuál es el chiste y la comunicación es que está evolucionando de otra forma completamente distinta. Tú puedes expresar toda una opinión sobre un tema en 140 caracteres en Twitter y eso no creo que eso lo puedas hacer si tienes un lenguaje limitado. Tienes que ingeniártelas. Yo creo que en general YouTube o sea me he perdido mi idea. Pero ¿sabes lo que me gustaría que contaras? Porque me interesa mucho este nuevo canal en el que estás participando. ¿El de qué significa? El de qué significa. Es un canal en el que Gominuke explica el significado de palabras un poco como estas. Hoy estaba yo viendo un vídeo de Luzo en el que decía me muero del hypeo. ¿Lo entendéis? Yo no. Tengo mucho hype. Pues tener hype pues mira podríamos hacer un vídeo en directo. ¿Qué significa tener hype? Sí, es un canal que decidimos abrir porque había muchísimas búsquedas que sacamos de Google Analytics de que había muchísimo lenguaje que la gente no entendía. XT, LOL, típico, hype, bueno, también íbamos por Swag y muchísimas cosas que estaban apareciendo. También cosas como revinear. Mucha gente no tiene ni idea de qué o retuitear. ¿Sabes? Entonces, y también hay el otro día, ahora mismo no me acuerdo de palabras, pero había muchísimas palabras que también habían sido rescatadas de que ya no se utilizaban y de repente, bueno, por ejemplo, el hashtag que es un símbolo, no es una palabra, pero que tenía otro uso completamente distinto y por internet. Bach lo usaba ya, era hashtags son los sostenidos, una alteración, una alteración musical. Bach lo utilizaba hace ya cientos de años. Estamos todos conectados, ¿eh? Todo tiene su sentido. Y hay muchísimas palabras que desde, en plan, desde hace dos siglos no se usan y ahora sí. Lo único que ahora no tengo, ahora no me acuerdo. Bueno, es un canal que acaba de empezar también, Lleva muy poquitas palabras, pero fijaos que han detectado la necesidad de explicarlo, que me parece muy interesante hacer un canal en el que dices hoy vamos a hablar de la palabra tal. Pues un poco como un barrio pero casi para padres, ¿no? Para mí, que no me entero. Yo he traído una frase que ha dicho un periodista que se llama Vicente Verdú que me ha gustado mucho que es los periodistas durante mucho tiempo pensamos que a la gente le gustaba escuchar y ahora hemos descubierto que lo que le gusta es hablar. Entonces, hablemos un poco de la gente y de lo que le gusta hablar con vosotros, es decir, de cómo vosotros nutrís a esas comunidades que tenéis, vengan de donde vengan y cómo adaptáis vuestros mensajes o cómo contestáis, no contestáis, cómo gestionáis esa fidelización de la audiencia. Esto me lo puede contar quien quiera porque todos tenéis mucha. Por ejemplo, un dato muy curioso es que si estoy haciendo un directo y estoy jugando, a lo mejor hay 200 personas viéndome, pero cuando digo que voy a responder preguntas y hablar con ellos hay 500 porque les gusta hablar y quieren que hable con ellos incluso si pones su nombre o dices su nombre ya es como que se emocionan y creo que es una manera, no, es genial, o sea, yo lo veo genial y es un tiempo que nosotros gastamos y que nosotros dedicamos a esas personas que quieren hablar con nosotros y creo que es la mejor manera que es a lo mejor haciendo un directo y respondiéndoles. Porque sí es verdad que contestas a uno en un comentario y es como, ah, ha contestado a este y a mí no. Eres un... un poco. Y entonces al final acabas peleado con todos y yo por eso no respondo comentarios pero sí aprovecho los directos para hablar con esa gente. No respondes de otra forma. Sí, lo expongo de otra manera al final. Pero no es una técnica nueva, yo me acuerdo cuando era pequeña y veía la tele en los programas infantiles leían las cartas de los niños. Sí, te hacía ilusión, ¿eh? Y también enviabas... Pero a mí nunca la leyeron. Pero la enviabas. Pensé que mi dibujo no era tan bonito. ¿Sabes lo que me han dicho? A mí me escriben y me ponen cosas que me llaman mucho la atención. Carlos, bendíceme. Esto en Facebook, ¿eh? En Facebook. Y le, yo te bendigo. Le pongo ya claro un cacho en día, flipando 5.000 likes y todo. Es ilucinante, es ilucinante esto de los comentarios. Yo utilizo mucho los comentarios, claro, en mi caso es totalmente diferente. En mi caso es ¿puedes enseñarme esta canción? ¿Tengo duda en esto? ¿Cómo es? Entonces, claro, yo tengo... Es complicado que les contestemos a todos y es lo que él dice, que como no contestes a alguien, pues, pues, tienes que eso. Pero yo, cuando abro y pongo a contestar, pues, hasta donde he llegado. Pero contestas directamente en el vídeo. Afortunadamente, YouTube ha evolucionado mucho porque cuando empecé tenía que abrir los vídeos uno a uno y me pasaba 5 horas, hasta 5 horas al día contestando comentarios. Era... Ahora es mucho más fácil. Felicidad. ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu canal? Yo, mi canal, ahora mismo estoy en un pequeño paragón, pero cuando yo empecé estaba trabajando duro 18 horas, fácilmente. O sea, porque mis vídeos tienen mucha edición y me dedico solo a eso. Yo trabajo exclusivamente en mi canal actualmente. ¿7 días a la semana? Sí, 7 días hasta que me iba a acostar ya la familia y ahora mismo ya un horario reducido en el que estoy un poco stand-by, pero ahora mismo sí puedo dedicarle perfectamente al día 12 horas. 12 horas, pero es cuestión de que mi canal... Es que llevan mucho trabajo, mis vídeos son muy elaborados y aunque no que suba vídeos todos los días, porque no puedo con vídeos tardo en hacerlo tres o cuatro días. Igual que mis compañeros, quiero decir, sus vídeos también son muy elaborados, pero a mí me lleva un montón de trabajo. ¿A la comunidad queréis decir algo más? A mí me pasa una cosa curiosa que muchas veces cuando muchos de los vídeos que hago son de opinión. Es una opinión que tengo sobre un tema y a menudo no es una opinión cerrada, es unas ideas que estoy teniendo y más o menos una especie de conclusión y casi siempre invito a la gente a que participe en la discusión y aporten ellos. Y una de las cosas que me gusta muchísimo de que el español sea una lengua tan global es que me sale todo tipo de colores de comentarios. O sea, pues en México se opina más de no sé qué. El otro día hice un vídeo hablando sobre el destino y me salía un comentario que era eso, en Bogotá que tenían el concepto de no sé qué, de un dios, y fue como, no sé, una cosa que yo al menos nunca hubiese sabido si no fuese por el hecho de que esta lengua se habla en otro idioma y que no hablo noruego y que solo me hubiesen contestado cosas de mi país. Es verdad que es enriquecedor. Estaba pensando en aquel vídeo en el que pedías agua. Ah, tu cumple. Porque era cumpleaños de Gomi y dijo que no le regalaran nada, que le regalaran agua. ¿Puedes contaros un poco eso y qué resultado tuviste en otros países? Bueno, eso, sin que llore. Sin que llore. No, si tienes que llorar, oye. Para mi cumpleaños decidí utilizar mi comunidad para conseguir dinero para hacer un pozo que al final se va a hacer en Malasia. Yo puse como objetivo conseguir mil dólares que era más o menos lo que se pedía para construir un pozo y en eso en las primeras 24 horas creo, sí, en las primeras 24 horas se llegó a los mil dólares como en aportaciones de todo desde 20 céntimos a 150 dólares que alguien aportó. También creo que lo normal era en plan 15 dólares que teniendo una audiencia bastante joven me impactó, ¿no? y pero de todos los sitios me decían saludos, bueno, esto es muy típico, ¿no? en YouTube, saludos desde México, felicidades con la campaña y demás y todo el mundo y fue un esfuerzo de toda mi comunidad que yo les pedía ayuda y de repente salieron de la nada o no, estaban ahí pero cuando se les pide el pedir es como algo que siempre tienen en cuenta, les gusta formar parte de algo. Sí. Al final pues conseguimos 2.300 dólares. Bien. Más del doble. Bravo. Es espectacular, ¿eh? Hay un punto, lo hablábamos antes, hay un punto de empatía instantánea con vosotros, ¿no? Yo creo que el público medio que os ve en cada uno de vuestros canales tiene la sensación de que primero que ellos podrían ser alguien como vosotros y que hay un lenguaje y una manera de expresarse y una naturalidad que es con lo que hemos empezado a hablar con RAS que decía yo no adapto el español porque lo primero que tengo que hacer es ser yo y ser natural pero es verdad que la comunidad yo creo que tiene como una empatía de que es mi amigo y además me contesta el comentario o no me lo contesta y entonces me pico pero como si fuera un amigo, ¿no? es impresionante te encuentras con gente por la calle y resulta un poco raro cuando te reconocen a mí tampoco me reconocen mucho pero de repente es que para ellos te conocen como de toda la vida y sobre todo seguro que hay muchos compañeros como RAS que hay gente que bueno, que más es su día a día pues tienen que flipar con eso y sobre todo diciendo lo que ha dicho Ante Gómez es súper emocionante cuando estás respondiendo comentarios y te dicen saludos desde Perú desde tal y dices qué curioso hay alguien allí que me está viendo y yo siento gran conexión con ellos ¿sabes qué es lo más increíble? cuando empiezas a viajar como es en mi caso te encuentras gente en la otra punta del mundo en Los Ángeles que de golpe te dice oye, gracias por tus vídeos y dices o sea, alguna cosa es leerlo en un comentario y otra cosa es encontrarte a alguien cara a cara que consume tus contenidos en la otra punta del mundo yo en la vida aunque lo hubiera leído mil veces por YouTube ese comentario puedo definir lo que sentí cuando me reconocen a tanta distancia desde donde subo el vídeo esa sensación ¿habéis viajado a los sitios bueno, tú sí has estado en México México, Miami donde habéis conocido esta otra audiencia sí no sé si ha llegado ya el momento de las preguntas te lo he dicho a las 8 ok puedes ir si te van a hacer ahí yo hay a las puede hablar durante 8 horas a mí me dejas hablar yo me he tirado no, en realidad o sea, les suponía que el panel son 50 minutos entonces si os parece vamos cerrando me gustaría cerrar preguntándoos un poco la parte de hacia dónde vais o sea, una pregunta un poco más filosófica de dónde os veis de aquí a un tiempito no voy a decir cuánto qué proyectos hay diferentes cositas que me contéis y luego yo si os parece lo abrimos a vuestras preguntas a ver si si tenéis alguna ¿vale? Carlos que te veo no, no, no yo que te quería decir una cosa antes de terminar y es que es impresionante y no quiero hablar sobre dónde voy yo porque no lo tengo muy claro no lo sé porque se me hubiera dicho hace 5 años 5 años yo me dedicaba a tocar con gente mi guitarrista que he tenido la suerte de trabajar con gente como guitarrista profesional y que me diría hace 5 años que yo iba a reconvertirme reinventarme iba a ser youtuber a mí cuando es chico me preguntan ¿y youtuber? ¿sabes? una cosa impresionante por lo tanto no sé a dónde voy pero sí sé hacia dónde va el español que es lo que venimos a hablar y lo he sacado a conclusión aquí mismo vamos a hacer una globalización del lenguaje ¿sabes? porque al fin y al cabo youtube la red en sí nos está quitando esas barreras y esa comunicación de bueno ya sabemos cómo se dicen ciertas cosas en mi caso la guitarra en otros países y ellos saben como las digo yo y al fin y al cabo vamos hacia un enriquecimiento de nuestro lenguaje eso es lo que quería dejar claro yo estoy totalmente de acuerdo ¿y vosotros? yo no sé qué decir yo sigo yo empecé siendo fotógrafa bueno soy muy pequeña vale sigo en ello pero siempre he sido fotógrafa y se ha metido por medio el mundo de la voz y la capacidad que tiene de haberse expandido tanto por tantos sitios por poner voces entonces sigue por ahí claro toca el mundo locución doblaje también actriz entonces por ahí sigue ahí es a donde va bueno es verdad que tú es que acabas de empezar es que soy acabo de no hacer entonces no sé más y Gomi tú que eres también mujer orquesta yo estoy ahora mismo en un punto de reorganizarme un poco porque a mí me encanta la plataforma de YouTube y me gusta mucho jugar a ser YouTuber me gusta jugar con la plataforma y ver con quién me puedo comunicar y qué puedo transmitir y qué efecto nuevo puedo porque también tengo un amor por lo que es la comunicación audiovisual también aparte de la lengua como ha dicho RAS y además me gusta muchísimo estoy trabajando más profesionalmente con YouTube en otros ámbitos entonces estoy intentando compaginarlo todo un poco sacarle jugar con la plataforma 100% YouTube 100% ¿y los chicos? pues yo lo de siempre desde que he sido pequeño he jugado a videojuegos mis padres me han dicho que me callase cuando jugaba y ahora parece que me dicen que no me calles y que hable más porque al final se convirtió en el odio de mis padres de dejar de jugar dejar de hablar en juega y habla hijo está muy bien mis vecinos no opinan eso todavía pero bueno no pasa nada y al final pues se ha convertido en eso y más formatos que tengo pensados porque siempre a la gente le gusta verte en otro formato si vas a videojuegos quieren verte haciendo blogs y ves blogs si vas a hacer blogs quieren verte jugando videojuegos entonces voy a intentar salir un poco de ese ámbito y que quieren conocerte sí también juntarme con otras personas y como decimos enriquecernos entre todos hablar con los bloggers yo entenderme con ellos y que ellos me entiendan a mí y así pues enriquecernos entre todos perfecto Rash yo me quiero volcar mucho en la música que es lo que más disfruto y también lo que ellos más disfrutan y en ese sentido el español ha sido una máquina de abrir puertas porque en cuanto a melodías y en cuanto a o se te pega o no se te pega no tiene más secreto se nos ha pegado el GAMDAN STIGHT se nos puede pegar todo ya quiero decir entonces yo sobre todo quiero focalizarme en ese sentido bueno pues muy interesante muchísimas gracias y si os parece pues ahora os toca a vosotros si tenéis preguntas es el momento venga no seáis tímidos dale esto es un poco más para ti pero bueno igual una pregunta sí, sí que te escuchemos sí como usuaria de YouTube en poco a colación con la participación latinoamericana en todo el mundo en el Chile yo como usuaria de YouTube yo entro y busco un tutorial y de repente busco un tutorial de Excel de cómo poner un archivo de Excel o sea el índice de abandono de la primera página imagino que será bastante al final me voy a tener que poner el micrófono es que se emite por stream entonces para que te oigan los que no están aquí yo en mi caso pero supongo que el índice de abandono de los primeros vídeos la primera página es si no encuentro lo que quiero vuelvo a buscarlo o sea no me voy a la segunda prácticamente no sé qué índice de abandono tenéis pero bueno en este caso es yo siempre encuentro tutoriales latinoamericanos o sea de Excel de PowerPoint mi pregunta es ¿es por una cuestión de densidad o es por una de población o es por una cuestión de que los españoles chupamos mucho de este tipo de tutoriales y somos poco menos participativos yo creo que es una cuestión perdón sí sí ya yo creo que es una cuestión de contenido es que a lo mejor si buscas tutoriales de hacer patchwork a lo mejor te van a salir por eso te digo no no pero es que nunca sabes al final el posicionamiento de todos esos vídeos que ves en la primera página es la comunidad y el algoritmo quien lo dirige quien lo determina con lo cual que un vídeo es del primero o el tercero va a ser en función de un montón de variables desde los visionados la sesión de duración el número de likes de me gustas entonces esa pregunta te la tienes que hacer a ti también en cierto sentido porque es la comunidad la que determina que es el contenido que sube o incluso cuando estás viendo un vídeo y te salen vídeos relacionados también es por eso es porque esos vídeos ya tienen una tracción en la plataforma y entonces la plataforma los va subiendo el español es poco el español es poco el español de España esto casi que lo contesten ellos el español es absolutamente quizás sea porque haya en España quizás haya más gente que sepa manejar Excel y no se haya visto que haya la gente o sea que no haya necesidad de explicarlo entonces en un país latinoamericano que no tanta gente lo sepa quizás la persona que sí que lo sabe oído dice pues mira lo voy a exponer yo creo que el algoritmo de YouTube al menos en mi experiencia no es discriminativo en ningún sentido sino es en plan de este es mejor contenido porque la audiencia y porque sus mecanismos han decidido que sea independientemente del idioma a lo mejor puede ser un tutorial en el que no haya audio simplemente ves el ratón que se mueve ha decidido que la comunidad a través del algoritmo sea ese que está mejor posicionado pero vamos yo nunca he notado ningún tipo de discriminación en ese sentido no, no, no si el primer vídeo me vale si el primer vídeo me vale me vale o sea ya no voy a ser o sea y además es que estoy hablando de cosas súper especiales me parece que es más una curiosidad ¿sabes? ¿qué te ha pasado a ti en concreto? bueno es que lo he buscado no, pero es verdad a todos nos pasa yo sí que creo que hay gente en España que haga tutoriales de Excel y de Photoshop y de todo solo que esa gente ya ha visto antes tutoriales de otros países y entonces por eso esos están más arriba pero a mí me ha pasado con videojuegos con tutoriales que he ido buscando y al final encuentro uno que es español o a lo mejor encuentro uno que es una chica que es argentina y depende de cómo me dé pues me gusta más con cómo lo explica o no pero es porque se ha visto antes más allí que aquí pero estoy segura que hay gente en España que hace tutoriales del Excel segurísimo también es cuestión de densidad yo creo también es que ahí son muchos más habitantes muchos más creadores de contenido que los que estamos aquí y en la fecha y cuándo lo ha subido cuando se lleva más tiempo tiene más tracción ¿tenéis más preguntas? que iremos raudos con un micro venga no seáis tímidos hemos venido ¿qué duración tienen vuestros vídeos los contenidos que subís ¿qué duración tienen? aproximadamente bueno empieza Andrea yo creo que siete siete minutos como mucho más de diez a mí en mi caso me parecería mucho también depende de lo que hagas yo aproximadamente cuatro minutos o así en mi caso es totalmente lo que tardes claro y siempre intento que sean súper rápidos muy directos esa es la clave todos lo sabemos en los primeros quince segundos tienes que cogerlo y decir ven conmigo que te voy a enseñar a tocar la guitarra de hecho yo se lo digo eso ¿te gusta la idea de aprenderlo? pues vamos a ello de hecho la gente si no digo esa frase cierra el vídeo además se quejan pero mis vídeos eso tienen entre mínimo de media suelen tener unos siete minutos pero hay vídeos que tengo que duran veinte minutos porque claro imagínate si entra clic en solo de guitarra de Queen pues dura más ¿no? estamos totalmente condicionados por el contenido depende también mucho del contenido yo aprovecho para hacer vídeos largos por ejemplo los videojuegos hay gente que los quiere ver enteros hay gente que quiere ver un trocito pequeño yo como siempre juego con amigos al final subo un cachito pequeño hago un edit con mis amigos las risas los momentos guays y los subo y si quieren ver un contenido largo casi siempre los fines de semana pues hago un directo en el que dura tres horas dos horas y ahí ven como juego y luego ven que esas tres horas en realidad se convierten en seis minutos de vídeo con la edición o sea realmente no estamos todo el rato riéndonos y jiji y siempre pasan cosas guays pero si es verdad que con los videojuegos las sesiones de visionado son el triple y el quíntuple de lo que estamos hablando o sea de repente sí sí 40, 50, 60 minutos de vídeo tranquilamente hay youtubers que suben 40 minutos y hablamos por ejemplo de Vegetta que sube 40 minutos de vídeo mínimo y tiene no sé cuántos millones de visionados al mes cada vídeo tiene como dos millones de visionados y si lo sube el mismo día o sea que es una burrada y yo creo que la clave está en el contenido en el tipo de contenido o sea yo una canción no la voy a hacer de 40 minutos ni loco porque nadie la consumiría está condicionada también entre el contenido y el que busca el contenido o sea el que es lo que le espera la expectativa que tiene o sea si buscas un tutorial y esto lanzo desde aquí una lanza toda la gente que nos está viendo desde casa y hace tutoriales o sea ir a grano ¿vale? vamos rápido que he venido a ver de esto no va a ver tu escritorio pero por ejemplo si grabo un vídeo de viajes pues entiendo que la gente cuando va entra a ver ese vídeo va con la predisposición de ver una sesión de al menos más de 5 y 10 minutos en cambio si subo una canción sé que la gente va con la predisposición de ver algo cortito rápido 2-3 minutos si yo sé por ejemplo que mi público si entra a mi canal y le subo un vídeo largo no lo van a ver no lo ven porque estoy bien acostumbrado a 5 o 6 minutos incluso a veces hasta 3 si le subo un vídeo 40 minutos es que ni lo van a ver se habrá equivocado se habrá equivocado se habrá subido ahí bruto entero ahí ya está pero que va si se ha olvidado de editar y no entran pero en cambio a Vegetta si ven que sube 3 minutos se van quieren ver 40 depende de la costumbre que tengan tus suscriptores y luego hay criterios propios de la edición del vídeo online cuando un vídeo va a tender a ser un poco más largo se recurre a cosas como hacer un resumencito de lo que va a venir nosotros lo que solemos decir a los creadores es que si no has conseguido cautivar a tu audiencia en los primeros 15 segundos ya no tienes más opciones o sea en los primeros 15 segundos es cuando el usuario porque al final tiene su atención plena en su dispositivo en el ordenador en la tele entonces si en 15 segundos no lo has conseguido es el momento de pasar a otra cosa porque es lo que va a hacer el usuario buenas tardes ustedes definitivamente son creadores del idioma español hablaban mucho de México y de Argentina como referentes en cuanto al idioma latinoamericano y aunque todos hablemos español nuestro español es absolutamente diferente el español de España el español de los hispanoparlantes de Estados Unidos el mexicano es absolutamente diferente el argentino es absolutamente diferente ¿cuál es el proceso creativo de ustedes para una unificación cuando encuentran palabras dentro de nuestro idioma que son absolutamente diferentes para nombrar alguna cosa específica de un tema? Que eso me parece yo soy colombiana y me toca viajar por todo el mundo hablando de un tema específico yo me dedico a la gastronomía pero cuando voy a dar indicaciones y cosas me encuentro con esta barrera y tengo que crear conceptos en los que todo el mundo me entienda en donde estoy hablando entonces ¿cuál es el proceso creativo de ustedes para poderse hacer entender a todos estos rincones a los que ustedes llegan para que los entiendan en español sobre todo esas personas nativas de esos países en donde los escuchan y que nunca además han salido del país un colombiano que nunca ha salido de Colombia habla colombiano habla español colombiano y no entiende nada de español español ni español mexicano ni español argentino e igual le pasará a cada uno de esos países ¿cuál es el proceso que ustedes siguen para esa como unificación? en mi caso es que es muy sencillo porque al fin y al cabo como yo estoy sentado con una guitarra y digo esto es la cejilla al fin y al cabo la cejilla es el caso que siempre digo tenéis que colocar vuestra cejilla o capotraste en el traste número 3 por ejemplo pero si no yo digo esta es la púa ¿cómo coger la púa? al fin y al cabo yo me tomo la licencia de adiestrar ¿sabes? llevármelos a mi terreno y los españolizo un poco en eso pero porque tengo la ayuda visual de que esto es la púa esto es la cuerda y lo es y al fin y al cabo da igual casi que sea español ellos no sé nos apoyamos mucho en la imagen en ese sentido es la imagen en ese sentido yo puedo decirte esto es no sé qué tú lo puedes llamar de otra manera pero te lo estoy enseñando y no hay lugar a duda en ese sentido si fuera solamente audio sí que a lo mejor tendríamos algún problema pero yo creo que como en todo creo yo en la vida hay que tomárselo esto como con humor y la solución es el humor entonces incluso con palabras como coger que nos pasa mucho en México y los españoles pues bueno iba corriendo y me cogí el bus por los pelos entonces como ¿sabes? ¿qué acaba de decir este hombre? entonces nosotros ya incluso reaccionamos en los vídeos cuando decimos eso decimos bueno mexicanos no os alarméis pero porque ya conocemos ese lenguaje entonces establece una broma una complicidad que yo creo que es la mejor solución para todos es tomárselo con humor además de que la propia audiencia siempre te lo va a decir si hay algo que no entienden te lo van a dejar en los comentarios y te lo van a preguntar y si no les contestas y vas a estar bien posicionado porque van a ver muchos que van a decir yo también quiero saber qué acabas de decir aquí y si no les contestas tú le va a contestar otra persona o sea es una de las cosas y se va enterando toda la comunidad entonces tú luego ya te percatas de que eso me pasó una vez con con Pajita dije Pajita y muchísima gente no lo entendió y me descubrí que era como popote o algo así raro en México es el pitillo en Colombia es como una palabra que tiene dependiente del país y lo descubrí por los comentarios y entre ellos ya se se ponen contestando eso está muy guay como un diccionario ellos solos ya se van porque además era en plan estoy viendo esto y me apetece tener Pajita pero no tengo era un vídeo diario y de repente la gente ¿qué es Pajita? ¿qué es Pajita? ¿qué quiere? creo que esa es la importancia que están teniendo ustedes porque están como rompiendo esas barreras del idioma y están haciendo que una palabra tenga miles de formas o un objeto o un concepto tenga miles de formas de nombrarse y al final el español está unificándose en un solo universo pues los felicito por su trabajo gracias yo quería decir una cosa cuando yo empecé cuando empecé con los tutoriales yo empecé haciendo bueno no sé algunos no lo sabrán pero las notas se le llaman de muchas maneras diferentes nosotros utilizamos un sistema que es el francés ¿vale? que viene cada una de las dos remis es la primera sílaba de un poema no me acuerdo ahora de quién era pero es muy conocido y bueno pues yo empecé así con el sistema que todos conocemos do, re, mayor, etc pero después sí tuve que unificarme y pasarme al sistema anglosajón que es donde la C es do mayor y ahí todavía hay mucha gente de España sobre todo que claro no saben que C es do mayor pero a ese modo ya me lo llevo hacia lo que es el estándar porque eso ya se ha estandarizado así C es do D es re y es así es una curiosidad por eso que complica bueno pues muchas gracias por venir y muchísimas gracias por participar chicos en esta charla ya vamos a ver ya vamos a ver que no sé que no sé